¡Gracias que a la Dios te bendiga! ¡Sale! ¡El famoso Vulcanita! ¡Los hermanos Guevara, Toñito y Garito! ¡Cristian, Mamis, Dani, Curien! ¡Logra banda que nos acompañe, papá! ¡Suéltala! ¡El mamán y la diablita! ¡Dices! ¡El mamán, Dico, Gabo, Lupita y Lenny! ¡Logra banda presenta hoy! ¡El hija, Camacho y Marchita! ¡Logra 5 de mayo con mucho cariño! ¡Siempre hacemos Dix! ¡Dices! ¡El pollo, Dicke! ¡El guano fantasma de Chicos Patria! ¡Guerna Baja Moreno! ¡Suéltala! ¡Los huesos! ¡Hoy mandamos un saludo! ¡Toma mi banda de los huesos! ¡Sí, señor! ¡Hasta aquí, Guadalajara! ¡Dices! ¡Toma la banda! ¡El famoso Ruki! ¡Y todos los estatales del saludo! ¡El pollo, Mario Fantasma! ¡Tarzana Chivos Blues! ¡Suéltala! ¡Oscar y Lucía! ¡Toma la banda, Florita y la Bella! ¡El gato, Manuel del Gato!